Así empieza la rumba De pura rumba, guau De pura rumba, guau De pura rumba De pura rumba, guau 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 ¡Suscríbete! 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 de día hasta la noche Fluye como el río Agarra, tocame Hoy sí Tú me tienes muy bien bailando de día hasta la noche Baila, baila Baila, agarra, tocame 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 Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya no sé qué pasa que me tiene embalado Esta señorita a mí me tiene controlado Controlado, 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 controlado Embalado, 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 embalado Ya no sé qué pasa que me tiene embalado Embalado, embalado, embalado Embalado, embalado, embalado Embalado, embalado, embalado Embalado, embalado, embalado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!